que tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de 8 pulgadas de maliopony friendship is magic o sea la magia la amistad otra que al principio tampoco quise pero al final terminó con menciéndome y bueno ahora en esta ocasión es otra como yo ya dije es otra figura de 8 pulgadas y bueno en esta ocasión la figura que vamos a revisar será pinkie pie de maliopony friendship is magic versión 8 pulgadas bueno bueno acá pueden ver hasta esta pony bueno como yo ya le dije esta es pinkie pie es una pony terrestre en la serie y bueno como todos sabemos pinkie pie es la representante del elemento de la risa y como todos sabemos es la pony más loca de las de la de los protagonistas de la serie y bueno también decirles que también decirles que pinkie pie es la a la que le gusta organizar fiestas y también es a la que le gustan los los cupcakes y los pasteles de cumpleaños bueno y bueno acá pueden ver a esta a esta pony podemos ver que el color es como ver que de color rosado igual que en la serie animada podemos ver que su cabeza podemos ver que su cabeza tiene articulación completa y puede puede moverse libremente su cabeza no es como rainbow dash que le estorbaban por las alas bueno podemos ver que su cutie mar bueno podemos ver que su cutie mar es un trío de globos dos dos azules con con tira amarilla y dos y uno amarillo con tira azul bueno podemos ver que tanto la melena el cabello como la cola son también de color rosado rosado intenso incluso si podemos ver que está simulada están simulada están simuladas las orejas la nariz la nariz la boca también están simulados los ojos sus ojos son de color azul y también están simuladas las pestañas de esta pony muy 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 bonita y también por supuesto están simuladas las patas y bueno todo lo que tienen sobre esta muñeca bueno a continuación vamos a hacerle unos comparativos de tamaño con otras ponies que tengo bueno acá tenemos por un por un lado tenemos a rarity y fluttershy y por otro lado tenemos a rainbow dash y tolex parkour también de también figuras de también figuras de 8 pulgadas y bueno bueno están un poco chasconas así que me gustaría arreglarle el cabello sus melenas tal vez poner hacerle hacer las trenzas y todo eso pero bueno bueno podemos ver que entre estas entre estas cinco muñecas no hay mucha diferencia son todas son las cinco de el mismo tamaño vamos a hacerlas a un lado y las vamos a poner todas en sus respectivos lugares y ahora otros otros comparativos esta vez con figuras de tamaño diferente bueno acá tenemos la versión de Equestra Girls Mini y acá tenemos la versión Amiga Pony bueno podemos ver que entre estas tres muñecas bueno no hay algo de diferencia de tamaño por ejemplo esta se ve casi a la altura de esta y esta se ve más pequeña que estas que estas otras dos y bueno bueno las vamos a hacer a un lado y bueno finalmente finalmente para recomendarla bueno se las recomiendo a todos los fronies y Pegasister a cada fanático Maliopony se los recomiendo 100% a los fanáticos de cualquier generación se las recomiendo 100% y bueno también decirles que esta también la compré junto con Raymodash que ya la revisé anteriormente también me costó también me costó 8.990 y las dos muñecas que ya revisé y las dos muñecas juntas me costaron 16.990 y bueno y bueno y además decirles que este este video review también es una previa al estreno de al estreno en Netflix de la nueva G5 Maliopony que como sabemos comienza con una película que será a partir del 24 de septiembre de este año 2021 y bueno y ahora bueno próximamente voy a revisar de voy a revisar The Pony Life más adelante y bueno y con esto cierro este video review recuerden por favor comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto me despido adiós comifuera chao